¿De adónde iremos a parar si nos volvemos a encontrar? Ya sé que el mar se la llevó, pero sigue estando aquí Dentro de mí, dentro de mí ¿De adónde iremos a parar si nos volvemos a encontrar? La tierra, todo setado, pero me ha dejado aquí Y ahora sin ti, ahora sin ti ¿Y a dónde vas? ¿De dónde estás? ¿De dónde vamos? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde vamos? ¿De dónde estás? ¿De dónde vas? 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 Gracias por ver el video.